Muy buenas a todos, aquí Luxor con Ricky que tiene que estar por aquí en algún lado Muy buenas a todo el mundo Ahí estaba, ahí estaba Y nada, pues vamos a hacer Voy con un Jorick support Porque antes he hecho una Ani Jungla Y la verdad que ha sido muy malo Muy mala partida, yo Yo creo que mejor podríamos borrar y delete LOL O sea, borrar al LOL también Mejor me borro yo Yo luego desinstalaré el LOL Porque no, esto no puede pasar Me voy a desinstalar yo mejor Porque LOL no tiene culpa, tío Esta partida la noto Me viene el olor de De la victoria, ¿no? A lo mejor es que me he cagado, pero No, pero viene el olor de La partida buena La partida Es lo que lo dice Es la película de Playboy, el rey del mando Que pedazo de película, tío Pero esa peli hace tiempo que no la veo No me acuerdo de eso Es buenísima la de los frikis estos que hacen en el juego, el GP Sale un actor que me gusta mucho El loco este Que hace de loco El rubio No, no Ah, el zumbado este que hace El que se pega contra la pared y dice Soy invisible Es ese Ese actor es pues bueno Siempre que lo veo en las pelis digo Hostia A ver ¿Qué coño hago con este tío por aquí? No sé qué estoy haciendo Cuando me he dado cuenta estoy persiguiendo Te la quieres llevar al huerto, ¿no? No sé, ya me quedo por aquí Ya que estoy Ese ríe el cabronazo Voy a enterrar a alguien ya A ver, al Rek'Sai voy a enterrar Entiérrate, entiérrate Toma, toma, toma Mira, te estoy enterrando vivo Toma, toma Toma Yo estoy aquí con el feed Estoy aquí con el feed, mira Te dejo un poquito de veneno ahí Me he llevado un minion He dejado el veneno puesto y me he llevado el minion de él A ver, venga, vamos Vamos Se ve que el G no está Iba a hacer de ADC el G El nuestro No, el del equipo contrario Nosotros no lo tenemos aquí Yo que sé, no he visto No me he fijado Hay que farmear Porque el farm es para pobres Pues yo soy rico ¿Por qué no farmeo? Es que, claro Y no me he comprado ni lo de ayuda ni nada, tío Después me lo cobraré Claro, si te carga gente No hace falta farmear Pero como yo no mato a nadie Yo no voy a matar a nadie Necesito farmear mucho Así que venga, va Vamos ¿Cómo se ríe el Yorick? A mí el Maokai este me da un asco Uff ¿Qué le pasa a la Vayne? No está, tampoco, ¿no? ¿Hay una Vayne también? Sí Pues no No está Pues report Joder, es que no se puede jugar tranquilamente 5 contra 5 Demasiado fácil Pues mira, para ser demasiado fácil Ya empezamos perdiendo Ya vamos perdiendo Hostia, que he dejado el veneno puesto ¿Qué hago, entiendo? Está gastándose todo el mana, el capullo A ver, no pasa nada Tú gastas mana Gastas mana Ya ha venido la Vayne ¿Ya ha venido? Todo tiene una fecha de caducidad Bueno, 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 bueno Que te lo has creído, chaval Que esto gasta mana como un condenado Me tengo que comprar la lágrima de la diosa, tío Era el primero que me tenía que comprar En vez de los frascos de la Spotty esto El frascos de la Spotty, ¿no? El flos frascos Pues yo también estoy un poco Sin mana ya ¿Dónde vas? Flipao Si, si, a mí me gusta por eso Sobre todo Cuando te enfrentas a un Jory Que es una putada ¿Es más molesto? Se va, se va muy rápido Yo me he gastado todas las Potty Que me he comprado, tío Bueno, me tengo que ir para base No puedo hacer más Uf, me he tenido que echar el Fantasmal Porque si no me mata el cabrón Uf, 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 uf Uf El cabrón me ha echado a base No pasa nada No pasa nada Si es que no pasa nada A ver A ver, a ver, a ver, a ver Me ha salvado el culo la Vayne, tío ¿Te la ha salvado? Si Y se ha cargado uno Ah, no, es la... ¿Cómo se llama esta? La Kyle, la Kyle Kyle, Kyle, Kyle Joder, que lío de nombres tengo, tío En la cabeza Mira, se ha flasheado el tío ya Yo gasté al Fantasmal Pero yo también la flasheado ahora Es la lágrima No me la puedo comprar Pero bueno Me puedo ir para abajo Y porque le he echado el estenuar al Jif, tío Si no, si que nos reventaba, eh Si Si, porque ahí lo he visto Mira, mira Que me lo cargo Me lo cargo Me lo cargo Y la Kyle La Kyle Toma, ya me lo he cargado Me lo he cargado Ole, que grande A ver, donde está la Kyle Que lo que tenía Tenía el curar Si, me habrá echado el curar Y me habrá curado un poquillo Por eso no me he muerto Se ha confiado el tío Se ha confiado Se ha pensado que no iba a matarle Pero está Bien hecho, bien hecho El Jif por detrás Ya, ya, ya lo veo Está aquí Pero me voy Me largo, me largo Menudo cabrón El Jif Me ha venido por detrás Se ha jodido con la mano esa Que bueno el fantasma Tío, estaba Ha metido la mano Y se ha llevado el fantasma El... Qué malhablo, tío ¿Qué pasa? Que quería meterle una mano El capullo este Si Y se ha llevado el fantasma El Blitzcrunch Y tenía justo delante El fantasma Se ha llevado el fantasma Se joda El Maokai tiene aún el... Toma ya, otra vez Tiene teleport Ahí va el teleport del Maokai Y aquí ya tengo otra vez Yo tengo que ir para base Que estoy tocadito ¿Quién ha muerto? El Fizz Pues vaya Puto Nob Será que no... Yo no he sido antes Nob tampoco Ni nada Bueno Pero él también lo es Y más Porque lo han matado ahora Y a mí que me han matado Oce veces antes Joder Y al otro también Al Atrox ese Catorce o quince veces Estaba la partida Vaya partidita Que mochazo antes Madre Era de borrar Bueno Ya lo he comentado antes Si, si, si Vamos Que lento ¿Por qué dura tanto? En correr este tío Si, lo bueno que tiene este Es que corre Que ha sido lo que he visto por ahí Al Rek'Sai Bueno, yo voy a farmear ahora Por detrás de la línea No lo estoy dejando farmear Eso es lo bueno Ahí muere alguno El Rek'Sai muere Capullo tío Bueno Yo voy a farmear aquí Detrás de la línea Muy ricamente He gastado el Extenuar tío Y después nada No lo han matado A menos se han cargado uno Nah, he perdido Una oleada de minions Mierda tío Lo he hecho mal ahí Lo he hecho mal ahí Lo he hecho mal Ganancias de oro Necesito ganancias de oro Ganancias de oro Como es normal No me lo puedo comprar Porque no tengo dinerito Me podría esperar Pero va a ser que no Me piro ya Unas botas tío Aquí está El Maokai ya ha desaparecido No sé lo que estás haciendo No, aquí Aquí está No, aquí está Tiene buena pinta Esta partida Sí, esta es más divertida Me mola el Yorick Tío, está siendo mi personaje favorito En esta temporada ¿Gain Ken? ¿Qué significas? Gankealo gay O algo de eso, ¿será? Sí Digo yo, ¿no? Será un idioma... O sea, eso es universal Lo de gay Sí Dicen gay Y se sabe lo que es Oh, oh El Fizz ese Oh, el Fizz Oh, oh Es el Fizz, tío El Fizz revienta El Fizz Ya lo dice el nombre Fideado Fizz Es que es así Sí Fizz Cómo va por ahí abajo Bien, por aquí vamos Bien Te veo ocupado Como no hablas Estarás ocupado Ah, sí, sí Que estoy aquí pensando Digo, ¿eh? ¿Por dónde los puedo pillar? Que quiero trolear Pero quiero hacerlo bien, tío Mira, ya me están persiguiendo Pero bueno Pero, pero... Pero bueno Otra vez aquí Menos mal que con el Yori Los he hecho para atrás rápido Pero qué pesado ¿Por qué están todo el rato aquí Contra mí? Si yo no les he hecho nada aún Ah, qué cabrón el tío este Le ha salvado el culo A la Vayne esta Va a venir otra vez ese Ya me están persiguiendo otra vez Normal Tanto rato aquí El Fide ha venido Y se lo ha cargado todo, tío El G El G ha desaparecido Pero... El G ha visto Lo que le hemos hecho Y ya no vuelve Está por aquí el G Creo Vamos a hacer un Drake Vamos a hacer un Drake Tengo el teleport y todo Pero aún no me lo puedo echar Y en metes segundos Tengo la ulti O sea que No, cabrón Es que yo solo no lo puedo hacer Es cuestión de que tanqueo No, vale Buah Yo... Yo voy bien En mi tímido Es más que ha venido la Kyling, tío Es sabe jugar Que si no Aquí me revienta el puto Merocilla este Ahí tengo la lagrim Ahora me haría falta una puta Yo creo que no sé dónde coño está el G Y estaba aquí El G detrás tuyo Está de aquí donde está el Fizz El G ¿Lo has visto? Ah, ya muerto Está muerto, está muerto O sea que bien Me va bien eso Eh, el top es... El puto Fizz, tío El top está para gankearlo Joder Voy para allá arriba El Fizz va bien ahora Voy a por el Totem S, tío Por el Maokai este de mierda Sí, pues puede sí Porque está el tío que no... No sale de ahí Porque como yo estoy farmeando también detrás de la línea Vale, pues yo voy para adelante Y tú por detrás Y le hacemos un... Sangui Vamos a hacer algo que no han hecho nunca Eso a lo mejor le gustará Entre los hermanos Se habrá pirado Sí, sí Aquí los hermanos mantequilla dando caña Está aquí, está aquí, está aquí Voy para allí, voy para allí No, pero ya estaba así yo, eh No, no, ¿qué haces, loco? ¿Qué estás haciendo? Ha flasheado para meterte dentro Me tira la ulti y todo, tío Aquí, si troleamos, troleamos bien, coño Me quieren matar Me quieren matar Me van a matar Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy, me voy No, 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 no No Yo también estoy muerto Porque te ha enganchado a ti, tío Putos minions nos han puneado, tío ¿Por qué poco, tío? Ya ves Joder La puta Catalina de mierda Ha flasheado, ha hecho todo Ha flasheado, ¿no? No, es que ha saltado encima los minions, tío Si vienen a venir los minions no nos pilla Hostia, tío, qué pena Qué Ah, tenía potis, coño Qué pena, lo que ha faltado para escaparme A mí me voy a ir por la hidra Que me hace falta, pero ya, tío Qué pena, joder Me ha dado rabia esa jugada Hija de puta Ahora voy a ir a por ella Es que voy a hacer un focus ahora, hombre Voy a ir a por ella otra vez yo también Vamos para allí Tiro el top Tiro el top y voy para allí Todo el rato Ya no me salgo del medio Por la Catalina voy a estar todo el rato Se la está buscando Ya se la cargó Ah, hostia, se ha cargado el feed Vamos a por ella Que nos va a reventar Voy a ir a por ella, pero vamos O sea Voy a posear la línea, vamos Madre mía Yo voy a intentar pillarlo por detrás Al tío este A ver si puedo Voy a poner aquí un war Ya tengo yo uno ahí Ah, vale, dice esa Sí, sí, ahí en medio Este se va a ir ya, este war Eso es, eso es Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero, me muero Está la torre pegándote Lleva un rato pegándote Ah No, pero el ma... Sí, porque este no ha hecho nada Nada 882% de daño De ataque básico La torre 70% de daño físico El maokai no me ha hecho nada Tío, ha sido la puta torre Me ha reventado Al final no he hecho nada Vaya gilipollas que he hecho Hostia, que no he hecho lo del enterrador Tío, me cago en la puta Bien, me he llevado un poco de experiencia al menos Ah, tío, no he enterrado a ninguno todavía Que quieres enterrar a la gente Sí, sí, a ver si engancho a alguno que esté medio muerto O lo mato yo Y lo entierro Y le hago Te enterraré vivo Y le tiro la tierra encima Le hago Toma, toma, toma Que bueno Ahora toma por Kula Bain Oh, que poquito le ha faltado Oh Puti Bain Voy a ir por la Katarina Pero, pero vamos O sea ¿Me metes por aquí atrás? El Jory que es que es muy gracioso Porque es un cojo de mierda Mira el G, mira el G, mira el G Uno se va a morir El cojo de mierda este Se ha escapado, que hijo de puta Ha hecho el flash Que hijo de puta, cabrón Que se me ha escapado Que cuando veo al Jory Que me está En el equipo contrario Digo, puto cojo de mierda Hijo de puta Allí se ha escapado, tío A uno de vida Que cabrón Cabrón, no tengo nada, tío Todavía Ya, se ha flasheado y todo ¿Sabes la tía? Se ha escuchado al curar y todo Es que lo tienes que echar todo ahí Las notas A ver si puedo enterrar a alguien, tío Venga, uno menos Venga Bueno, porque deberes proteger al ADC Se la han cargado a todos Que buena Que buena Tengo un montón de minions Este farm no es normal, eh Hostia, la Kylie Pues dejamos a mí La Kylie sí que tiene farm Claro, yo no le he quitado ningún minion Y se los estoy dejando todos a ella Y siempre que puedo Le intento echar una mano Bueno, ahora ya no Ahora ya me he ido detrás tuyo Si, si, si Ya está bien, está bien Pues vamos muy bien Si, aquí sí Cuando toca un equipillo bueno, tío Se nota, eh Aunque llega el capullo Si hace alguna jugada buena Y la otra la continúa Ya ves Eh, a ver Si primero un poco a la jungla enemiga, tío Total Eres un Yorick Eres un Yorick Tú puedes hacer lo que quieras Si, si Soy el Carnage Es de Spiderman El simbionta que es el rojo Ah, vale Ya sé quién dices El Carnage No sé cómo se llamaba en español No sé con qué nombre tenía Es que como lo cambiaron tantas veces Los nombres de la serie El El Masacre Es el Masacre Masacre Así se llamaba Tú persigue a mí Persígueme, persígueme Ah, qué puta Se me ha escapado Viene el Y por aquí Venga, va Vente, Y Vente, vente, vente Guapetón ¿Por dónde vienes? ¿Por ahí arriba? Pues vengo por aquí abajo Ya ves tú Qué problema tengo yo Acéptalo, inevitable ¿Dónde vas? ¿Por qué te has pirado, cabrón? Puto cobarde Mierda Voy a flash del poder Que me acabo de echar A ver ¿Se le ha cargado el Fizz A la Catalina? Yo le he tocado un poquito Los huevos Sí, claro Con el robo de vida Que tengo ya Con el Este tío Con la E El robo de vida Tiene con ese Sí Con la E, tío Tiene el robo de vida Y va de puta madre Y el capullo este Ha venido Me ha robado el azul Cabrón, tío Uno me ha robado Se lo he dejado también Joder, se lo voy a haber quitado Se han rendido No, tío Que no podía matar a nadie Ni podía enterrar a nadie Tío Yo quiero enterrar a gente Cabrones En fin Lo vamos a ir dejando por aquí Muchas gracias a todos Y hasta la próxima Adiós